El liceo rezó y echó en el aguasal para purificar el manantial El liceo rezó y echó en el aguasal para purificar el manantial Luego el manantial brotó y todo floreció El liceo rezó y echó en el aguasal para purificar el manantial El liceo dijo a Namán, serás sano al bañarte en el cordán El liceo dijo a Namán, serás sano al bañarte en el cordán Namán se zambulló y así fue que se duró El liceo dijo a Namán, serás sano al bañarte en el cordán El liceo el hacha hizo flotar cuando al agua cayó en aquel lugar Echando un pan el hacha reflotó Y el muchacho al bañarte se alegró No era mía exclamó y del agua la sacó El liceo el hacha hizo flotar cuando al agua cayó en aquel lugar Música Música Música